Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo de México al Día. Hoy, el presidente Enrique Peña Nieto presentará el programa de reactivación económica y desarrollo productivo de los estados de Campeche y Tabasco. Continúa la mala calidad del aire en el Valle de México. Ante ello, la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó continuar por segundo día consecutivo con la fase 1 de contingencia ambiental. Por ello, este miércoles nos circulan los vehículos con engomado rojo y azul y terminación de placas 3, 4, 9 y 0. Este día, el director del Instituto Politécnico Nacional Enrique Fernández se reunirá con representantes de las vocacionales en paro. El objetivo será continuar con el desahogo de la agenda acordada y atender las inquietudes de los inconformes. Mañana, el titular de la CEP, Aurelio Nuño, sostendrá un encuentro con la comunidad politécnica. El escritor mexicano Sergio Pitor recibió el Premio Internacional Alfonso Reyes 2015 en su casa de Jalapa, Veracruz. En el mundo. En Estados Unidos, Ted Cruz abandonó la contienda por la candidatura republicana a la Casa Blanca, lo que despeja el camino para Donald Trump. Y en los deportes. Avanza Pumas a los cuartos de final de la Libertadores tras vencer al deportivo Táchira de Venezuela. Gracias por acompañarnos. No se pierdan los noticieros de México al Día.